Recientemente, voy por allá, el ataque que también voy a considerar como un stroke, o el doctor por avisado que voy a sufrir de un stroke. Bueno, nos debemos conversar ahora aquí con una persona que ha sufrido aquí de carne viva, y con ella haya el tratamiento y con ella superar el problema aquí con el sufrido que nos conoce como stroke. Y nos te refieres aquí de Carlos Chang, Carlos, gracias por recibirnos. Contanos como un testimonio, ¿qué tiempo y qué tipo de stroke Carlos ha sufrido? Sí, por lo que se tratan de ser que si estén de la carne viva, se tratan de una enfermedad de la cabeza. Ya. Tenemos un parálisis espacial, perofecho y tendremos un nervio. Ya. Tengo dolor de cabeza y si, no, pero sí, a veces hay dolor, este dolor, pero qué tipo de motor, entonces cuando papi a la derecha, entonces dice, ok, me está todo un día malo y la persona no sabe qué está sucediendo con él entonces, ¿quién haces a nosotros? ¿quién? nadie le haces a nosotros, nadie le haces a nosotros nadie le haces a nosotros que es una estroca entonces simplemente, si vos no pasas de una guerra, vos no pasas de una guerra vos no pasas de una guerra, vos no sacas de una guerra vamos a vivir en carne, vamos a comprender qué está vamos a comprender qué se desarrollan en el caso de una guerra, la sangre se convierte en sushi entonces la sangre se convierte en dique, la sangre se convierte en preto ahora voy a correr así que, si la sangre se convierte en mi cerebro ya, y no tiene un hobby de vitamina D entonces en el mes no se come malo no se come con verduras, con frutas, con vitamina D correcto entonces, la sangre se convierte en mi cerebro y se convierte en un tique de vitamina D así que, mi cerebro no tiene suficiente energía va a poner derecho a su mes ya, entonces esta va a ir atrás pero ahora la energía, el oxígeno, que es vitamina también esta recogiendo menos sushi entonces el cerebro esta lleno con más sushi entonces va a ir doble atrás ya, entonces opuesto esta, si tiene que el sangre está limpio esta la haga más energía y esta recogiendo más sushi entonces el cerebro, a todos los órganos que hayan el sangre que va a ir más adelante ok ok en este caso aquí, me cobe malo me bebe malo ya, nunca mi noce, vamos a decir, es purgante de manera que mi mamá estaba haciendo antes ya, me recorre el melcof, magnesia castro, el sol ya, nos falta cuore peo pero esta una cosa muy buena que viven a menos de 100 y se aye que me dame, que nuestra sangre no queda así limpia ya, pues es purgante así, nuestra sangre limpia ok es sangre de la viradita ya pero hay una falta de oxígeno como se lebran en algún momento es sangre de la chucha ya esta sin aclompear ya que no hay suficiente energía entonces, si no hay suficiente energía por ejemplo, mi huevo no te va a ir ayer entonces, si mi huevo no a ir a mi huevo está así mismo que cuando te corre tiempo no te va a tomar fútbol mundial entonces, cuando te va a que el satélite este tren sí, sí y no hay suficiente corriente entonces, no hay suficiente energía para que el huevo funcione ok entonces, ahora esta es la red que un desperfecto de el cerebro para el huevo ya tu un desperfecto de el cerebro para el lengua tu un desperfecto para el cerebro para el grita para que haya más energía, donde hay un dolor de cabeza intenso ya 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 Si podemos identificar la falta de consumo de sangre para el cerebro, eso es como una clota en un vaso de sangre, como un ataque de corazón, lo llamamos un ataque de cerebro. Tenemos medicinas que pueden desolver ese clota, algunos clotbusters, y es muy, muy importante que nos identifiquemos. So if somebody has symptoms of a stroke, numbness on one side, slurred speech, drooling on one side, can't wrinkle their forehead, when they show their teeth, just one side shows, all of those are sudden blindness. All of those are signs of a stroke, and the doctor needs to know at the emergency room if it is a bleeding hemorrhagic stroke or a blood clot stroke. Now the hemorrhagic stroke is usually pain like you've never had, sudden, and then you get the weakness on the side. When you go to the emergency room, they'll get a CT scan or other x-rays of the brain to decide which type of stroke it is. If it's a brain attack, clot busters, if we do that within 90 minutes, sometimes we can restore the blood supply to the brain, and the problems with having rehabilitation are much, much less. So you could have a stroke and not have any residual. With the hemorrhagic stroke, it's important not to give clot busters because that would make it more difficult to stop the bleeding, which is where the problem is. In the left stroke, with my brain, we call it a TIA, Francis, a systemic attack, with a deficiency of oxygen and energy for my brain. And now we have to find the current current, the current current of the sea, the voltage is low, with a certain device, with a chain of 20, that will work. And it will work when it comes back. What do you call Carlos? Yes, Papa Joe is in compassion with me. He puts a certain part in his body. In the beginning, I put a hole in my head, from my body. So, I have two feet. When I walk, I walk with my legs and I walk with my head, because I walk with one minute, and that's not a hole. I walk with my head, and I walk with another foot. So, I lost my photographic memory. I think, I don't know this one or two minutes before, because I can walk with my head, because I can't see the end of the course. Okay. So, I don't know this to be a lot of people who travel. So, if I look at Hans, I don't recall, Entonces me miraba mucho bien, me tenía que entrenar, mi memoria, ese era el hermano, entonces me tenía que reconocerlo bien. ¿Tendía que yo tenía un problema ahí? Me perdía, me perdía, entonces me tenía que sospechar que mi memoria directa no tenía que llegar. De mi memoria voy a tener que vivir con ellos y tanto más o menos, entonces tú eres un corto corto, ¿no? No tienes más, ¿ok? Y ese es el día de hoy. Pues afecta solamente Carlos su memoria. Sí. ¿Nada más físico, nada que paralizar físicamente? No, no, no. Él apareció para el examen un rato, cuando usamos una mitad. Ya, me iba a parar en el hospital. No hice todos los testes allí, pero no encontré muchas cosas. Ok, ok. Pero simplemente, por el stroke, entonces me pienso ahora, ¿qué es que el doctor especialista para hacer así? No mucho cosas. Ya. Vamos a probar de mi cerebro va a ir a la derecha cosas. Ya. Vamos con un laser, con un cuchillo, ¿qué es que va a la derecha? Entonces, es muy fácil, pero tengo que buscar otra manera para la derecha y el cerebro y la derecha. Lo que ayudó a Carlos, para superar esa etapa ahí, está ahora con Carlos a investigar, comparar esa, por tratar un problema de stroke. Sí. Pero una especialista, él me llamó un blood for the donor, el hopibón. Ya, pasó de sangre, la chuche y la sangre del dique. Ya. Y él me sale con la vitamina E, el hopibón. Ya, pasó de vitamina E, con otras sustancias que ayudaba a derecha a la derecha del cerebro. Pero, teniendo la sabiduría, queda. Ya. Entonces, llenando la historia de comenzar con la ave que está haciendo originar de ese. Entonces, me busco una manera para ayudar a mi mes. Y ayudando a mi mes, me encontraré con el trabajo más profundo. Ya, como empezar a ayudar a otras cosas. Y después de estar en el proceso de emitir cáncer, emitir presión alta, emitir saque, emitir sed. Entonces, me busco una manera para ayudar a mi mes. Ya. Ya. Hoy en día, toda información va a ir a tu camino. Lo que que Carlos va a buscar, para hallar esa, cómo para solucionar el problema que Carlos está para ti, para motivo de stroke. Sí. No que Carlos haya ningún tipo de otro problema, de manera cáncer, etc. No. Pero, tu recomiendas malo, también está de una naturaleza que no tiene presión alta. Entonces, me tolta en presión alta. Ok. Y comiendo más alta, en algún momento está lento, por suco también. Entonces, suco está afectando la presión también. Entonces, por seis meses, vaca. Entonces, gracias a mí no tomar, pila de presión. Pero me tengo que encontrar, ropa, higiene, con presión alta. Entonces, tomar la pila. Entonces, el doctor me decía, no. Entonces, tengo que tomar el resto de la vida. Sí. Esa pila, ya. Este es químico. Entonces, si quieres ver si lo está bien, ya. Entonces, voy a encontrar cosas que no está beneficioso, actual, para haber. Esto cambia un problema, otro problema. Es decir, escribir más bonito, pero en inglés o en otro idioma, pero hablo en otro común es la profundidad de los caminos. Si me puedo fortalecer en el idioma, entonces voy a dejar que quiera. Esto significa destrucción de mi río, destrucción de mi hígado, perforación de mi estómago, perforación de mi bora, mi tripa. ¿Qué es eso? Muerto. Ya. Voy a tener un problema para romper, pero ya, ahora voy a decir, si me no tomé, también me voy a morir. Pero ahora voy a buscar una alternativa, ya. Entonces, yo sé, Dios gracias, me estás hallando. Dios gracias, mi tarifa camina correcto. Aquí un rato, nosotros sí conversamos con Carlos Chang, ya que él ha hecho su propio estudio, él ha decidido para hacer su propia investigación para el sacón y para recuperar el lector stroke que él ha sufrido ya. Quizás, a vos, te lo videnta, un día están que ha sufrido recientemente un lector stroke, o quizás un stroke pisar más, ahora voy a dejar esa combo por salir, fordí el problema él y recuperar. Bueno, aquí un rato nos lo contamos, ahora que nos sigue conversar con Carlos Chang, de en Bambabia. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Tiara Air. Tiara Air. There's more to explore. Buenas noches, Aruba. Compraventa, el triunfo más cercadivo. Vos minister de placa, vos tienes un problema financiero. Nos ha recibido todo el sorteo de oro. Vigna, paradera 27, una playa, local 3, edificio de Doña Clara. No preocupabos, nos tiene solución para vos. Fácil, seguro y discreto. Además de seis, vos tienes la oportunidad de ganar 500 florins na efectivo. Con, vos estás reclamado tickets, llené arriba vos nombres, chinqué del tómbola y, por tal fin de luna vos por salir ganador de 500 florins. No lo olvidás, compraventa, el triunfo te ayudamos a solucionar el problema de placa que vos tienes. Nos está. Placa na balcán. ¡Gracias! 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 Entonces me dice, me voy de arriba hasta abajo, seis, cincuenta. O sea, si quiera un área camina por no te voy, hay un gran gran. Y cada vez que hay estrope, entonces me vuelvo a quedar así extraño. Gracias, el último como hay, basta haya pasado. Ah, ok. Me no hay más. No hay más. Me no hay más. Ok. De un vecino, el doctor te dice, pica, no está bombado. Especialmente ahora que tiene presión alta. Sí. Entonces, el doctor te dice, pica, no está bombado. Pica, una prueba, como está curado de presión alta, curado de dolor, úlcera de estómago, curado también, evitar un ataque de corazón, un ataque de corazón y un ataque cerebral. Especialmente. Especialmente. Or doesn't have heart attacks, cayenne es best given orally as a tincture o a hot tea to speed its entry into the bloodstream. According to the famous herbalist Dr. John Christopher, this amounts to a teaspoon of cayenne powder in a cup of hot water, which is about 500 mg, or one drop of full if you're using tinctures. 2. Cayenne is an excellent antioxidant. Cayenne is an important source of vitamin A and C. These two vitamins are powerful antioxidants that help in fighting free radicals in the body and in treating heart diseases, osteoarthritis, bronchial asthma, cataract, and more. The free radicals are responsible for causing cellular damage, damage to the nerves, and blood vessels, and cayenne helps stop them in their tracks. 3. Cayenne can also relieve pain. Capsaicin from cayenne peppers is used effectively in many areas of pain relief. Capsaicin extracted from hot peppers and applied to the skin as the active ingredient in a cream or ointment is an effective over-the-counter pain remedy. In a 1991 study at the University of Florence, 39 men and women suffering from migraines obtained relief by squirting a capsaicin solution into the nostrils on the headache side of the face. Capsaicin also clears chronic sinus congestion and fights allergies. It has also been shown to be effective in acute pain relief following surgical procedures. 4. Cancer Prevention. The compound capsaicin is also believed to treat cancer by preventing carcinogen from binding with DNA. As a regular dietary intake, it has been found through various studies that eating or taking cayenne can provide some protection from cancer. In clinical studies conducted in Japan, England, and the United States, capsaicin has been shown to cause cancer cells to undergo apoptosis, which is a form of cellular termination. 5. Weight Loss. Eating cayenne peppers accelerates the metabolic process, helping the body to burn more calories. In a human study conducted at the Division of Kinesiology in Quebec, Canada, the addition of cayenne peppers to meals significantly increased diet-induced thermogenesis, which is a heat production, and lipid oxidation, which is the burning of fat for energy. In a second study, results show that the intake of cayenne pepper decreases appetite. 6. Prevents Blood Clotting. Cayenne helps prevent blood clots from forming due to its effect on blood platelet aggregation. In other words, cayenne prevents blood platelets from sticking together. This effect is a part of the relationship between cayenne pepper and heart health, and cayenne does it naturally with no toxic side effects. Cayenne is a natural blood thinner, and it's a great alternative for those who wish to avoid harmful blood thinners from pharmaceutical companies. 7. Prevents Stomach Ulcers. For some unknown reason, cayenne and other chili peppers' reputation for contributing to stomach ulcers is false. The truth is that these hot peppers help prevent gastrostomach ulcers by killing harmful bacteria you may have ingested. Studies have shown that capsaicin protects the stomach membrane by increasing the blood flow. At the same time, it stimulates the cells lining the stomach to secrete protective buffering juices that prevent ulcers from forming. We can conclude that despite its hot taste, cayenne is excellent for rebuilding the tissue in the stomach, therefore reducing the risk of stomach ulcers. ¿Cómo estamos? A ver si, ¡Bel, no está en el doctor! El doctor dice que tiene un stroke y en el 9-1-1. A ver si, el doctor dice que tiene un stroke y no tiene un stroke. Es mucho más que hay estrope de asistente y el doctor. Es mucho más que hay estrope de asistente y el doctor. Y a prescribir el momento de aconsejar el momento de tomar pica? No. Él no aconseja para tomar su mamá para entrar al hotel a ver su casa para ayudar a viajar. Eso es el señor San Nicolás. Y a la historia de que la pica no está buena, es verdad. La pica está súper buena. Es demasiado buena. Especialmente el paciente que está sufriendo estrope. Sí, seguro que sí. Si el estrope está andando y el momento no está buena para tomar pica. Sí. Imagina usted de un avión. Tiene un estrope de ataque al corazón andando. Una ambulancia va a irse a un hospital. Tiene un avión. Tiene un cuchillo de pica. Pone en mi boca. Tiene un estrope. Tiene un estrope. Tiene un ataque al corazón. Tiene un estrope. Tiene un estrope. Tiene un estrope. Tiene un estrope. Tiene otra manera. Tiene otra manera. Tiene otra manera. Tiene otra manera. Sí, sí. No quiero que haya un estroco leve, pero no quiero que haya un estroco leve, pero no quiero que haya un estroco. Entonces, me esperaba algo. Cuando me pide la presión, el estroco está bien. Entonces, a lo largo, voy a brindar la batalla, pero voy a perder la guerra. Cuando me pide la batalla, me pide la batalla. Me pide la batalla, me pide la batalla, pero no tengo nada. Pero me pide la batalla, me pide la batalla. Me pide la batalla. Ahora que hay que investigar el problema de estroco, hay que investigar el remedio, tratamiento, sino que ustedes tienen aquí, de detox, ¿no? Sí. Me hace detox, que detox está bueno. No lo suficiente. Me usa fosfaditil, ya. De esta manera lecitina, sí. Ok. De esta... Me compré un... Un... ¿Qué no? Un doctor de mucha. Ya. Pero esto tiene... De esta manera... 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 Si esta ayuda suficientemente, tiempo no dura. Pero en caso de que un paciente o un persona que sufre un light stroke o un stroke pisar, ¿tienes esperanza por eso? Segur, no. Un persona que tiene una estroca. Sí. ¿Tienes esperanza por eso? Segur, no. Me dice que hay un hombre en el banco, que es un gurú en el banco. Entonces, en este caso, si tengo una cultura, me voy a usar una esinacea. Si tengo una mala, me voy a usar una vitamina. Eso es para mí, todo el school. Entonces, para mí, hay gente que vendió la vitamina de la bautica. Y para mí, para mí. Me voy a hacer un charnel y también voy a hacer un entrenamiento. Ok. Pero ahora nos encontramos casi 100% de suplementación. No sirve. No sirve. No sirve. Y ahora que tiene. Sí. Ahora que vamos a encontrar una buena. Ok. Vamos a salir. Porque la mayoría no sabe. No sabe que hay una vitamina que está sintético. En vez de derrachar, está dañado. Ahora, el mundo ha comenzado a caminar. Entonces, más para comprender, más para comprender con el mundo no te comprender antes. ¿Puedo hacer lo que te ayuda a una persona con una stroke? Esto ayuda, pero a mí no tenemos nada más. Ok. ¿Qué quieres hacer aquí? No. 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 En besch себя. En fin. Tenemos algunos protocolos para oxigenar a cerebro, porque también hay una sangre sobre en pan con 50 seguro pero 50 de edad panos y tarón de 50 y no lo vi da que siempre me tengo que hacer de bala así yo da mi ropa si ya hoy día emocionado no tengo que hacer de bala más no tengo que hacer de dos denos y solamente tengo que hacer de bala yo daba ropa para sacar acidez sus edad vivo curva de eso también está bom y ahora que emocionada práctico en la notación nada más ok bueno ese está para atacar los chan caminando que nos pueda conversar con él nos para su testimonios para su experiencia pero él vive en carne vivo caminando que él ha sufrido de un lichter stroke tiene diosnos que ha sufrido un stroke pisar pero ese nota pone que el mundo ahí ganó su final tiene tratamiento manos por los cuja carlos pisa tiene tratamiento tratamiento para están con sufrir stroke pisar y stroke con nos conoce como suave pero todo stroke aquella zona y por repetir su mes ahora si bueno que para el episodio aquí repetir no está recomendado comunicar con carlos chan botar su número en pantalla camino que por ayudarlo superar el problema de stroke mismo hospital de cárcel que es el famoso detox y de todos que tú tú no y diferente otro tipo de tratamiento más camino de bodiño también por la instancia pues para estar con agua que está sintetizando guarda si vos subiste lo el mundo no hay eso comunicar con el nombre pantalla y no voy a ir y guía y ayuda necesaria para superar el problema distró en mis costos que tardar de casos que tardamos ya. Gracias por estar en un momento. La danos visita con tu floridad. Paso feliz.